¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Oigan, pues ahorita voy camino a la casa de Isa, Isabel Atena, alias Anaju. Es que leí muchísimos comentarios de ustedes que me decían Oye, pues hace 24 horas esposado con Isabel Atena, hace 24 horas esposado con Anajulia Y pues bueno, amigos, el día de hoy vamos a cumplir. Le dije a Isa que iba a pasar a saludarla. Ella tiene unas cuantas cosas que hacer el día de hoy, no sé qué tiene que hacer, pero yo dije, hey, quiero pasar a saludarte. Y vean lo que traigo aquí en mis manos, amigos. Traigo en mis manos estas bellezas con las que vamos a estar esposando a Isa el día de hoy. No sabemos cómo puede reaccionar. Lo único que sé es que va a ser muy raro para ella estar 24 horas esposada a mí. Porque, o sea, no te imaginas que llegue alguien a esposarte por 24 horas. Así que, ¡vámonos! Ok, amigos, ¿qué es lo que pasa? Ya estamos al punto de llegar. Lo que voy a hacer para que Isa no se espeche nada de que me la voy a esposar ahí, voy a poner como que al lado, desde la puerta de su casa, una cámara oculta. O sea, esta cámara va a estar oculta para que Isa no se espeche nada. Y pues ahí van a ver la reacción exacta de cuando Isa pues sea esposada a mí. Ahora sí viene lo chido. Ok, amigos, lo que va a pasar ahora es que ya le voy a tocar la puerta a Isa. O sea, en cuanto salga la voy a tener que esposar porque si no, ya valió. Si no, se va a sospechar y ya valió. ¡Muchas! ¿Qué lindo? Ay, me gustan tus uñas. Están bonitas, ¿no? Están bonitas. ¿Me las sacamos de tres? ¿Sí? Por aquí, tienes una frisita por aquí. Sí, está muy bien. ¿Qué es lo que tienes concierto? ¿Concierto? Eh, te tengo un contexto. A ver, a vuelta, vamos a traer mi camarita oculta. El contexto del día es que vamos a estar 24 horas esposados. ¡No! ¡Cállate, Arturo! No puedo, tengo un concierto. Pues vamos juntos. ¡No! ¿Por qué no? ¿Vamos juntos? Bueno, ok, va. ¿Va? ¿De quién es el concierto? De abril. ¿Ah, neta? Sí. Ah, pues vamos, güey. Ahorita le digo a ver si podemos ir, si no, ni modo. No es cierto. Sí te lo puse. No, sí te lo puse. No, te... Me pasaste en la derecha, Arturo. Vas a ver. Mira, pues la cosa es, vamos a estar las 24 horas esposados, vamos al concierto, podemos ir a comer, a boliche. No, nos vamos a caer. Por eso, eso es lo interesante, contenido. Si nos morimos, pues morimos esposados. Bueno, vámonos. No desavistados. ¡Ay, aguas! Vamos a subirnos al carro. A ver, tú primero. ¿No te vas primero? Ajá, tú primero, tú primero. A ver, déjale a ver aquí. ¿Qué pasó a pegarme, güey? Ay, vamos, vamos, no puedo, no puedo subirme. Se cierra sola. No, maldita, me puso la derecha. La mano buena. Vámonos. ¡Los llegamos! Sí se puede dar. Sí lo logramos. Bueno, pues nos cambiamos de lugar. Ahorita vamos a ver. A ver la más cerca. A ver la más cerca, ven, aquí está Abril. Bueno, se movió. Ahorita se movió. Les cuento que quieran, la uva, pero no se dio. Ya, eso no es un mecanismo. Mira, mira, mira. Es un buen mecanismo, de verdad. Pero es que vean, si yo la hago así, pues ya. Es que aparte de la ropa mi derecha. ¿Y qué tiene? Pues no, era de izquierda, para que estuviera incómodo. Ay, no, no. Y ya que... Anuma, sí es cierto. Bueno, veamos a Abril. ¿Cómo se fue? Creo que fue a cambiar la guitarra. Ahorita les enseñé a Abril, ahorita la vamos a ver. Bruno. Y a ver, también. ¡Ah! Bueno, ahora toca saludar a Abril. Ah, sí, a mí. Quiero ver si la que saluda a esto. ¿Qué? ¿A qué? ¿Qué pasó? Pues así somos. Y la queso. Y la queso. A veces se le olvida que traigo. Perdón, fue su culpa por ponérmelo a la derecha. Toca muy bien, Abril. ¿Cómo te sentiste? Muy feliz. Mis invitadas se sentaron aquí presente. Me lo tuve que traer porque no me avisó y me esportó a ti. Yo literal llegué a su casa y le puse las cosas así. A ver, es que ni modo, tengo el concierto a Abril y no las podemos perder. Exactamente. A ver. Rock, rock. Bueno, salimos y ahora Isa, adivina dónde vamos a ir. A dónde. Toca ir a comer. ¿A dónde vamos a comer? Vamos a ir a una plaza que está aquí cerca de Pedregal, pero tú vas a escoger dónde, ¿ok? No, no vas a escoger dónde, pero bueno, ok. Vamos camino a la plaza y ahí vamos a comer. Muy buena pregunta. Ahorita. Ahorita averiguaremos, va a ser un desastre. Oye, tengo una duda. ¿Cómo le vamos a hacer cuando alguien quede ir al baño? Dios. Muy bien, tengan pánico. Esto va a ser un problema. Bueno, entre otras cosas, yo mi mano no la aguanto, o sea, ya se me está marcando la esposa. Es que fue su culpa, porque aparte él graba con la mano izquierda y se esposó la mano izquierda y yo uso la mano derecha. Entonces, fue su culpa. Ya es algo difícil, es que mira, esta es la distancia, lo máximo es lo que podemos separar. No me voy a aguantar, no es cierto, no es cierto. Me dolió. Oye, esto va a estar muy incómodo, ¿cómo vamos a comer? Con una mano. Me vas a prestar mi mano, porque esta es la derecha. Yo uso la derecha también para comer. Así, sí. Así que yo voy a estar así. Sí. No, ah, Isabela. Así que de aquí nos vamos a ir al boliche. El boliche va a estar mucho más difícil, eso es como parte del reto del video. Y luego de ahí, pues ya a ver qué hacemos, pero me quedó otra actividad que esté complicada, que esté difícil. Va a estar, va a estar cool. Eh, hasta ahorita, ¿cómo va tu día? Muy bien. ¿Va bien? Bien, bien. Lo estoy soportando bastante. No. Yo también. Me está soportando, porque estoy cantando puro rock. Se inició con una canción, güey, y no la suelta. Ni modo, me tiene que soportar, fue su idea. Ay, viene aquí, Isabela, tengo una mala noticia. ¿Qué? Las llaves no sé dónde las dejé. ¿Qué? O sea, que no nos podemos quitar esto. Hasta que las encuentre. ¿Dónde está, Arturo? ¿Dónde está, güey? No sé dónde están. Te voy a matar. O sea, güey, según ya las había puesto en mi cangurera, pero ya no sé dónde están. Comenten comentarios de odio hacia Arturo, por favor, que yo quiero comer a su... Es que probablemente, a lo mejor son más de 24 horas, pero... No, te mato, güey. Mañana es lunes, hay escuela. Ah, cierto. Mi mamá me acompañará a la escuela. Ya llegó la comida. Al momento, vean. ¿Cómo me haces con el bocado? Porque yo también voy a sufrir. No, me prestas un pano, mi chico. A ver, a ver, dale un bocado, dale un bocado. No, pero voy a prepararlo. ¿Qué? No se prepara la pasta. No estoy entendiendo nada, güey. O sea, esto es difícil para mí. O sea, tengo que poner mi mano literal ahí. Esto es complicado. Vean mi brazo, así. Así estoy. ¿Por qué no te sentaste a cada vez? ¿Por qué no te sentaste? Eso iba más fácil, pero es que... ¿Por qué no te sentaste a cada vez? Sí. ¿A ver tú? Espera, yo sí tengo una destaca. Maldito. Él sí puede comer bien. ¿Verdad? ¡Qué rico! ¡Dummies! Creo que está más complicada mi posición. Sí, pero es que Isa me puede jalar. O sea, yo no puedo... Mira. ¡Eh! 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 ¡Au! Hemos terminado de comer. Fue muy bien. Fue todo un reto. Creo que ahora les Arturo les denle la muñeca de tanto que la jale. No, mira, me está jalando ahorita. Siento que mi muñeca va a acabar muy roja. Claro, es que nadie ha tenido ganas de ir al baño. ¿Cómo la vamos a hacer? Porque a mí ya me tomé todo un jugo entero. Y yo me tomé todas las jugadas. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Estamos en una plaza. No es como que estamos en una casa en la que uno se puede quedar así afuera de la puerta. Dios, ese va a ser el reto. Primero que no me corran o que no te corran. Nos escondemos. La idea ahora es ir a jugar boliche. ¿Están listas? Listísimas. A jugar boliche. Nos vamos a romper. La mano. ¡Au! Bueno, no nos dimos cuenta, güey, que encontramos a alguien aquí. Hola, amigos, venitos. Hola. ¿Cómo estás? No, 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 a ver. No, 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 a ver. ¿Ustedes no nos invitaron? A ver. ¿No se han lastimado? Bueno, si me prestas mi mano. Un poquito leve. Dame mi mano. Es todo rojo. Sí. Sí. No, tú te lo echas. Es que yo tuve que comer con esta mano, entonces lo jamás. O sea, yo estaba comiendo así con el brazo, así. Guau. ¿Qué? O sea. Mira, un oso. ¿Eh? Tómate una foto. Tómate una foto. Tómate una foto. ¡Un oso! ¡Un oso! Gio, vete a tomar una foto. Vamos a grabar una foto. Vas. A ver, esto es una... ¡Vamos! Esto es una travesía difícil. Sufro mucho al hacer este video. O sea, ¿en qué momento se me ocurrió hacer esto? ¡Aaah! ¿En qué momento se me ocurrió hacer esto? A ver, vente, vénganse, vénganse. Vamos a tenerlo hacer. Vente tú también. ¡Vá, los oso! ¡Chócalas! A ver, creo que ya no se enfredaron. ¡Puta! Ya no lo soporto. Llevo guardándolos todo este día. No, ¿tú aguantarías? Ya lo grabé una vez y sí, es horrible. Terminé con la mano toda roja y volteada y cortada. Perdió la llave. Sí, güey. No sé dónde la dejé. Me pasó, sí me pasó. La tuvimos que cortar la lucha. Yo no sé cómo la vamos a hacer cuando tengamos que ir de baño. Bueno, güey. Es que es en medio de una plaza. No, sí. Sí, es una plaza. Se va a ver bien raro. Sí, güey, se va a ver súper mal. ¿Qué es juliteo? ¿Qué es juliteo? ¿Qué te pasa? Mira, me voy a agarrar, me agarraría. A ver, si me prestas mi mano, por favor. ¿Qué es juliteo al lado de Carlita? Mira, mira, mira. Yo solo sé. El juliteo es superior a Carlita. Güey, a ver, vamos a hacer las encuestas. Vamos a los comentarios, pongan Carlita o juliteo. No, 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 no. Encuesta, encuesta. Me van a humillar. ¡Es superdad! Se acepta, si ya lo sabes. Bueno, yo soy team Carlita. No, qué dolor, güey. Ay, se ven bien cool. No, se ven bien cool, pero no se siente. Pero duele. Hay hasta combinados de la ropa. No, güey. Claro que sí, azul. Sí, no. Ahora, la idea ahora es ir a jugar voleibol. Boliche, creo que va a salir muy mal. Hay posibilidad de que se vaya a romper la madre. Vamos a jugar, boliche. Llegamos. Ahora sí va a ser el verdadero reto, jugar boliche de esposados. Esto va a estar muy difícil. Yo no sé cómo nos vaya a ir, pero espero no caerme. No, y tú tienes la diestra. Ya sé, lo que dije es un hijo maldito. O sea, llegó y me esposó a la derecha. Que te caes mal. ¿Qué? Se aprovechó. No, no, no. Me caigo mal. Yo creo que se aprovechó y se esposó. Yo digo que hay que funlar a Arturo. No, no, gracias. Voy a hacer un hilo en ti. Yo creo que vamos a morir. ¡Vamos a morir todos! No sé tú. Posiblemente. Tengo unas ganas de ver cómo le hace facil a Arisa, güey. O sea, voy a tener que fluir. Voy a tener que fluir con el movimiento. Bueno, yo creo que la voy a ver. Así. ¿Cómo? Ajá. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Buena idea. Primera vez. Tú la tienes fácil, Jorge. No tienes que moverme. Van, van, van. Ya, no lo pienses. Pero estás muy lejos, acércate. ¡Vamos! Fracasaste. No, son dos. Ya, valió. Dale. Vas. Esa, fluye con el movimiento, por favor. Una, dos, tres. No, eres malísimo, Arturo. Eres malísimo. Bueno, ahorita nos vemos. Salió Isabel aquí. Salió horrible. Salió horrible. Sí, muy mal. Un poquito. Pero acá está mi mano, ¿no? Ok, listo. Vas. ¡Vamos! ¿Qué sientes que lo hizo mejor que tú? Eso que tú tenías la mano libre. Imagínate ahorita chusa. Vamos. Una. Adelante. Atrás. No, manchita. Nice. Casi se nos va. ¡No, pésimo! ¡No, pésimo! ¡Se rompió! ¡No, pésimo! ¡No, pésimo! A ver. ¡Ven, qué sensuoso! ¡Ven, qué sensuoso! ¡Ven, qué sensuoso! ¡Ven, se rompió! ¡Se siente liberado! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué tiene? Ya se cayó la pieza. Ahí está. A ver, sí se para reírse, se unan. Es que no están hechos para hacer 24 horas posadas, están hechos para hacer otras cosas. ¡Ay, qué cosas! Bueno, ahorita vemos. Difficultades técnicas. Les contamos que ya se me cayó una uña, ya pasó algo trágico, me dolió. Ya la reparamos, pero va otra vez. A ver, vas. No, a ver. Yo hice una chusa hermosa ahorita. Creo que tengo... Con los ojos cerrados. Tengo que ser más concentración, a ver. Pero hazme con los ojos cerrados. A ver, voy a intentar con los ojos cerrados. No, no me opciones. Sal, maldita sea. No, no, no me opciones. ¿Qué va? Bueno, paso. Poco cerrados, ¿eh? Estoy muy salado. Ya. Ya. ¿Las arreglamos? Sí, pero duele, duele. Perdón, perdón, perdón. Poco cerrados, ¿eh? Poco cerrados, ¿eh? Hasta rato hice una mejor. Sí. No, otra vez. Bueno, más un tico me jalo todo. Uy, 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 mira esto. ¡Hala! ¡Ay, perdóname! ¿Qué le haces a mi novio? Y... Entonces ya me dejaste... Somos un polémor. Somos un polémor. Vamos, ya me la dejaste a mí. Ok, Isa, no te dije por qué te traje aquí, pero ocupo ir al baño No, que ya te dije Es que ocupo ir al baño ¿Cómo vamos a hacer esto? No lo sé, tú dime ¡Ah, los migitorios! ¡Vamos! ¿Cómo le va a hacer, Isa? Está en forma humana de que... ¡Oh, oh! ¡Rayos! No, a ver Sí, sí, sí quiero ver, sí quiero ver Eres un enfermo, amigo Ahí está No, está... A ver, pero ¿cómo es el baño? Está chiquito Estoy grabando En el de embarazados A ver, sí, así No, qué ingeniosidad Ahí está, ahí está Es que no va a alcanzar a la taza Ahí está Ahí No, 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 no En realidad es el fin del baño Pero aguante No Ay, espera No me dejes la mano ¿Te la vas a romper? Escuchando Se escucha No sé Ya saben, pero me está acabando la mano aquí de una manera Dios sea Sí, ya vi esta ¿Te ayudo, chiquis? No Cinco horas más tarde Dos mil años más tarde Venga, se acompáñame Get ready with me para lavarme las manos Ok, se pone jabón Wow, nunca me había lavarme Nunca Nunca lo sabes Nunca, no, esto cómo se le va a romper No, güey, no Vamos al otro Vamos al otro Que ya no hay agua en esto Me van a regañar Tú estás ilegal Dale, yo no estoy viendo nada Y se la amarro Te va a caer Haciendo cosas ilegales Cosas de chavo Yo soy cúpida Venga Ok, amigos La cosa es Isa, te tengo una cosa No sé cómo se la va a hacer para dormir Pero mi propuesta es Que lo que podemos hacer Es jalar estas A ver si se la puede Tenemos tres intentos Si se rompen en nuestros intentos Salimos libres de aquí Y hay quien sobrevive, ¿ok? Una, dos Dos, tres Alza, primero Primero, primero Ok, una Dos, tres Estuve libre Isa, pues muchísimas gracias Se logró Por acompañarme en este video Aquí les dejo las redes sociales De Isa Aquí les dejo las mías No olviden suscribirse Y activar la campanita Para más videos Y pues bueno Los vamos a andar viendo muy pronto La verdad me la pasé muy bien Me la pasé súper Me la pasé muy bien Buena equipo Ya vuelvo a sentir mi mano Isa, afortunadamente No tuvo que ir al baño Sí Bendito sea Yo pues así Tuvo que sufrir un poquito Que de estar así Bueno, en fin, amigos La pasamos súper bien Y pues bueno Nos andamos viendo Y adiós Adiós